Música Cali, pachanguero Cali, luz de un nuevo cielo Cali, pachanguero Cali, luz de un nuevo cielo De romántica luna, el lucero que es lego En mirar en tus bares, la mujer que yo quiero Y el quinquero que canta, calles que se levantan Carnaval en guanchito, todo un pueblo sin vida Cali, pachanguero Cali, luz de un nuevo cielo Cali, pachanguero Cali, luz de un nuevo cielo Es por eso que espero, que en los días de lejos Cuanto dure mi ausencia, sabe bien que me muero Todos los caminos conducen a ti Si supieras la pena que un día sentí Cuando frente de mi luz montañas no vi Que todo, que todo, que todo, que todo, que todo el mundo te cante Que todo el mundo te mire Celoso estoy pa' que mires No me voy más ni por miles Que todo el mundo te cante Que todo el mundo te mire Celoso estoy pa' que mires No me voy más ni por miles Permita que me arrepientan Oh, mi bella cenicienta De rodillas mi presencia Si mi ausencia fue tu afrenta Que todo el mundo te cante Que todo el mundo te mire Celoso estoy pa' que mires No me voy más ni por miles Que noches, que noches tan bonitas Si lo hago en sus callesitas Al fondo mi valle en brisa Ahí todito se divisa Que todo el mundo te cante Que todo el mundo te mire Celoso estoy pa' que mires No me voy más ni por miles Un clásico en el Pascual Adornado de mujeres sin par América y Cane a ganar Aquí no se puede empatar Que todo el mundo te cante Que todo el mundo te mire Celoso estoy pa' que mires No me voy más ni por miles Barranquilla, Puerta de Oro París, la ciudad luz Nueva yaya, capital del mundo Del cielo tan linda sucursal Que todo el mundo te cante Que todo el mundo te mire Celoso estoy pa' que mires No me voy más ni por miles A mí ya siento tu aroma Cualquiera justo razona Que Cali es Cali, señoras, señores Lo demás es loma Óyeme, Daniel Flores Para Ecuador y al mundo Unión Latina Tu orquesta ¡Unión Latina! ¡Muy bien, jares audio! ¡Puyo la vida!